Un ambiente muy bueno, un recibimiento muy bueno de toda la gente y la ciudad en La Coruña. Ayer en Abegondo unas instalaciones en perfecto estado y ahora mismo pues entramos a Riazor y la verdad es que impresionados, impresionados por el marco en el que vamos a jugar mañana. Estamos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión de devolver todo lo que nos está dando la ciudad de La Coruña en forma de buen juego y de goles. Es una selección que todavía no ha competido a nivel oficial en absoluta, sin categorías inferiores. Lo que hemos podido analizar de ellas son dos partidos de Estonia que han jugado de preparación para esta clasificación. Es un equipo que tiene orden, un equipo que mañana seguro que se va a dejar todo en el campo, que defensivamente nos van a poner las cosas complicadas y que van a exigir lo mejor de nosotros para poder hacerles gol y ganar el partido. Antes, cuando eras pequeña no tenías un referente femenino porque no podías verlo. A nivel internacional podía ser algo diferente, pero creo que estamos abriendo puertas, que esto es el principio de algo grande y creo que el día de mañana hay un porcentaje de niñas que quieren ser futbolistas y el día de mañana serán muchísimas más y eso es muy bonito para el fútbol femenino. Creo que lo primordial mañana es ganar, no tenemos otra cosa en la cabeza. Sabemos que Azerbaiyán se va a cerrar mucho atrás, vamos a tener que hacer un juego rápido para crear espacios y que llegue este gol rápido y ya no se sientan cómodas. Creo que los goles al final serán importantes, pero creo y pienso que lo primordial es ganar, sentirnos bien, jugar como España quiere, como estamos trabajando, como queremos seguir la línea y creo que los goles llegarán solos si esto sigue así.